¿Cuántas veces tú le has visto la cara a su madre en alguna reunión de padre? Yo con esta mano así, yo no puedo ir hasta la escuela. Profe, Bruno se está fugando. Bruno, siéntate aquí. Yo al lado de Oreste no me voy a sentar, profe. No puede ser que el premio por ser el mejor alumno de su asignatura sea sentarlo al lado del peor. Saludotes, ¿cómo están? Espero que muy, pero que muy bien. Si eres la primera vez de alguien por acá, inmediatamente me presento. Yo soy Palma y desde ya te estoy dando la bienvenida a un nuevo video y a mi canal. En el día de hoy estaremos viendo curiosidades de la serie cubana juvenil Calendario. Así que si quieres enterarte de cosas que muy pocas personas saben, quédate viendo el video hasta el final. La serie cubana Calendario, que se estrenó el 9 de enero del 2022, está dirigida por la reconocida realizadora Magda González Grau y escrita por Amilcar Salati. Quionista de la serie Promesas, la telenovela entrega y vuelve a mirar. Calendario, narra la historia de Amalia, una maestra que decide regresar a su secundaria a saldar una deuda. En su adolescencia tuvo serios problemas de conducta y es gracias a su maestra de español literatura que sale adelante y encuentra el camino del amor, la bondad y la verdad. Con esos principios y deseos, se dispone a ayudar y guiar a los alumnos del 9-13, el peor colectivo de toda la escuela. Juntos pasan por muchos conflictos y logros. Bien, y ahora que hemos visto de qué trata la serie, vamos a conocer algunas de sus curiosidades. Número 1. La reconocida directora Magda González Grau marcó con Calendario una pauta en el audiovisual cubano al ser la primera realizadora en dirigir una serie de televisión de manera independiente. Número 2. Calendario surgió de una reunión donde se encontraba la directora y el guionista de la serie. Ambos estaban escuchando cómo los jóvenes veían a los maestros y varios de ellos sentían que los profesores eran intrusos que no tenían nada interesante que enseñarles. A partir de ahí empezaron a tramar una historia que primero fue pensada como teleplay, pero al ver la cantidad de temas que podían abordar, se convirtió en una serie corta. Muchachos, a partir de ahora el monitor de la asignatura es Bruno. Yo no quiero ese monitor, prof. Y vamos con el número 3. El proceso de filmación de la serie estuvo bajo fuertes protocolos contra el COVID-19, ya que existía mucha preocupación de que algún miembro del elenco o el equipo técnico pudiera contagiarse. Por lo cual, la directora y productora de la serie tomaron fuertes medidas para mantener el distanciamiento físico, el uso del nasobuco, el alcohol en las manos, los pasos podáricos y también se realizaron PCR de forma periódica. Número 4. Según su guionista Amilcar Salati, la serie iba a contar con 12 capítulos. Uno por cada mes del calendario escolar más los dos meses de vacaciones. Pero junio se tuvo que dividir en dos partes, quedando finalmente en 13. Al principio estos capítulos iban a ser de 35 minutos, pero luego se decidió extenderlos hasta 45 minutos. Y esto continúa y cada vez se va a ir poniendo más interesante. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas en este canal, que le des me gusta a este video, te suscribas allá abajo en ese botón rojo y actives la campanita para que formes parte de esta familia. Ahora sí, continuamos. Y vamos con el número 5. En el dramatizado, su guionista incorporó poesía que ya conocía y otras la fue incorporando según iba escribiendo los guiones. Incluso hay una de su propia autoría, la cual hasta el momento no ha revelado cuál es. Esperemos que en un futuro nuestro querido Amilcar nos diga cuál es la poesía de su propia autoría. Con las piedras que tropecé, no volví a encontrarme. Otras nuevas me hicieron caer. Cuando me aparté diciendo, esa perra ya me mordió, entonces me mordió una gata. Número 6. Algunos personajes de Calendario están inspirados en muchachos reales que eran compañeros de escuela de la sobrina del guionista, Andrea Piñeira Salado. A todos los he visto bailando con reggaetón. Yo no sé para qué se hace. Número 7. Durante el rodaje cuenta su directora, Magda González, que en una ocasión se llegó a filmar 17 escenas en el aula. Realmente bastante increíble. Y ahora pasamos al número 8. Magda también nos cuenta que excepto Paula Mazola, con la cual había acabado de trabajar en el telefilme para toda la vida, todos los actores que integran el noveno 3 se ganaron sus personajes en un casting muy, pero que muy reñido. Donde primero se seleccionaron a los muchachos y la maestra y luego, según como lucían ellos, fueron seleccionando a los padres de esta serie. ¿Y qué usted va a hacer, director? Porque yo fui uno de los que apoyó la idea de la profesora. Pero no para que le paguen a mi hijo hinchándole un ojo. Número 9. El actor New Ventura y Clarita García tienen una relación de hermanos en la vida real. Cuando la directora supo esto, se preocupó un poco, ya que pensó que quizás pudieran sentirse incómodos en las escenas románticas. Pero no fue así, ya que ambos son muy profesionales y todo salió bien. Y llegamos al número 10. Cuenta la directora que durante la filmación, la actriz Clarita García, que interpreta el personaje de Amalia, llegó a los ensayos con la letra aprendida de todas las escenas. Por lo cual ella en un signo de admiración y respeto le hizo una reverencia. Realmente, mi respeto para Clarita. Número 10+. Durante la serie, Clarita usó un camafeo que perteneció a su abuela Magali, que era maestra y amaba la educación. Y aunque no tuvo la dicha de conocerla, sintió que debía usarlo y no se lo quitó mientras estaba encarnando el personaje de Amalia. La actriz también dice que el personaje de Orestes en calendario le recordó a un compañero de su aula de secundaria llamado Lázaro. Bueno, y ahora vamos a ir un poco más allá en este video porque te voy a mostrar cosas que le pasaron a los actores durante el rodaje que muy pocas personas saben. Así que si quieres enterarte de todos estos detalles, es muy sencillo, solamente tienes que darle me gusta a este video y suscribirte en este canal que estás esperando. Suscríbete ahí abajo en ese botón rojo y activa la campanita para que formes parte de esta familia y tú te avises cuando suba el nuevo video. Sí, porque esto va a ser una segunda parte que les voy a estar subiendo próximamente. Así que si quieres enterarte, suscríbete y activa la campanita para que estés ahí en primera fila que va a estar muy, pero que muy interesante. Pero antes me gustaría invitarte a que veas este video que va a estar saliendo por acá que te puede gustar. Y también este otro video que está saliendo por acá que te puede encantar. Yo soy Palma. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote mi gente. Se les quiere y no se pierdan el próximo video. ¿Bien? Chao.